Se trata de una Nissan X-Trail 2014. Bueno, para borrar ese mensaje, vamos a presionar esta perilla. El botón de la derecha lo vamos a presionar varias veces hasta que nos aparezca Settings. Ahí giramos hacia la derecha. Seguimos girando hacia la derecha para que baje donde dice Maintenance o Mantenimiento. Presionamos el botón donde dice Servicio o Service. Ese mensaje se refiere al cambio de aceite. Presionamos el botón donde dice Resetear. Presionamos. Ahorita pues tenemos ya cero kilómetros hasta que llegue a los 10.000. Pues nos aparece el mensaje nuevamente. Regresamos. Bajamos donde dice Otros. En esta sección, depende del kilometraje que tenga, puede significar diferentes cosas como el cambio de filtro de aire, cambio de bujías, revisión de niveles. También le vamos a dar Resetear. Presionamos el botón. Y se ha restablecido. Regresamos. Regresamos. En lo de las llantas. Este vehículo no cuenta con sensores en las llantas para monitorear la presión. Sónicamente para la rotación de llantas, para que se gasten parejo las cuatro llantas. Presionamos. Igual Resetear. Y regresamos. Apago la llave. Ahora pondré a funcionar el motor para verificar que ya no aparezcan esos mensajes. Y bueno, de esa manera se restablece el intervalo de mantenimiento. Espero les sea de ayuda. Si sí fue, les pido de favor que compartan el video. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.